En la Biblioteca Arroyo de la Miel somos conscientes de la importancia de integrar los ODS en cada una de nuestras iniciativas. Por eso, en 2021 creamos el proyecto Bibliotecas que nutren vidas, donde nos comprometimos con la transformación social y el desarrollo integral de nuestra comunidad, Benalmádena. Bibliotecas que nutren vidas abarca diversas líneas estratégicas como la promoción de la igualdad, la inclusión social, la salud, conciencia social y sostenibilidad ambiental. Desde la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel aprovechamos la situación de la misma en el propio entorno del Parque de la Paloma para conectar a las personas con la naturaleza, implantando actividades de sostenibilidad ambiental que permitan a nuestra comunidad explorar y disfrutar del entorno natural que nos rodea. Con el Paseo Botánico, de la mano del profesor José García Berenguer, aprendemos sobre las especies que podemos encontrar en el parque desde perspectiva más allá de la botánica, una iniciativa que pretende concienciar sobre la pérdida de la diversidad biológica. La actividad se complementa con el Paseo Ornitológico, donde contamos con Juan Antonio Gómez Negrillo, de la Sociedad Española de Ornitología, quien nos introduce en el mundo de las aves y nos enseña una serie de pautas a tener en cuenta durante el avistamiento de aves, localizando algunas de las especies que podemos encontrar en nuestro municipio. Este tipo de iniciativas desarrolladas en la biblioteca han contribuido a la creación de la Asociación Amigos del Parque de la Paloma, promoviendo la participación ciudadana en Benalmádena, algo esencial para el desarrollo de una comunidad más unida, consciente de su entorno y capaz de adaptarse a los desafíos locales de forma resiliente y sostenible. En nuestra biblioteca también nos esforzamos por desarrollar actividades dirigidas a los jóvenes que promuevan prácticas responsables para reducir el impacto ambiental y fomentar el consumo de una alimentación sana y nutritiva, promocionando una alimentación saludable desde las bibliotecas. Buscamos impulsar el uso eficiente de los recursos naturales y reducir el desperdicio alimentario en Benalmádena, en línea con nuestro compromiso por construir una ciudad sostenible. Con estas acciones creamos conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y promover estilos de vida más saludables. Las bibliotecas de Benalmádena contribuyen a un futuro más sostenible y equitativo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!